y recogiendo esos valores positivos es que rescatamos el nadaísmo en su época auroral más no en su época oficial en la que en este momento se encuentran muchos de sus representantes con ustedes Raúl Jaime Gavir Aviso clasificado se necesitan poetas para demoler el edificio de la poesía así lo entendí incluso desde antes que leyera línea por línea lo que Gombrowicz escribió en su diatriba contra la poesía un hombre común yo soy un hombre común y lo soy sin ismos de ninguna especie yo soy un hombre común que va al supermercado casi a diario y que saca al perro a paseo en las mañanas yo soy un hombre común no soy comunista ni de derechas ni de aquí ni de allá yo voy para otro lado a mí no me gustan los partidos yo prefiero los íntegros yo soy un hombre común que escribe versos furiosos y no traga vidrio ante tanta mentira y como hombre común que soy tengo muchos defectos me como las uñas, escribo malos poemas, me peleo con los intelectuales o el poco al cine yo soy un hombre común, aunque pensándolo bien si hay un ismo en el que recurro el onanismo el futuro más turbio, el mío dirán ustedes pero cada quien verá cómo mata sus pulgas, digo yo yo soy un hombre común que aspira a una vida del común y a obtener y mantener amigos del común y a comer comida del común el caviar no va conmigo yo soy un hombre común que vive en un país poco común o díganme si no es poco común llevar 60 años en guerra o que al decir de un filósofo ciclista la gente muera más de envidia que de cáncer o que nadando el país en petróleo la gasolina ande por las nubes o que en poesía no hayan ni asomado las vanguardias y aún se escriba como en el 18 yo soy un hombre común que tan solo aspira a una muerte común por un entierro común en un cajón común y que a mis carnes las devoren gusanos requete común es como en el mundial hijo de la república de Colombia sin júbilo ni gloria nací en una horrible noche que aún no cesa pobre nuestro pobre nuestro que estás en el suelo sacrificado veo en ti al hombre vuelva a ti tu reino así en tu tierra como en tu suelo por el pan que no te dieron perdona a tus ofensores aunque jamás olvides aquello que te hicieron no te dejes caer en la inacción ni en la inadición levántate y líbrate del mal antipoesía escucho una vieja canción de Pink Floyd y comprendo que es la antipoesía una irrupción, una sedición, una liberación un grito tan fuerte que hasta el miedo se intimida la antipoesía es la herida perenne la grieta por la cual supuramos los restos líquidos de un dios que viene derritiéndose desde hace más de una eternidad y aunque la poesía no logró hacer de nosotros dioses ni siquiera héroes ni lo logrará la idea sigue vendiendo y algunos aún se valen de ella para conseguir novia o plata o para recoger algún premio literario incluso un ex amigo mío anda diciendo que la poesía es la ruta a una forma más perfecta de humanidad ¡Ja! humanidad tal vez o humilidad y ahí si le creo en mi caso que no como clavos no pretendo ir a ningún lado no creo en los artificiales paraísos de hombres perfectos mi único norte es el oriente de esta ciudad en donde vivo mientras pueda anularme los zapatos caminaré hacia ninguna parte y de cuanto en vez emborronaré mi sucia libreta con antipoesía guerra a los poetas oscureceré todos sus cielos y soles me internaré en todos sus bosques y les prenderé fuego destruiré todos sus sueños quebraré todos sus espejos me acostaré con todas sus mujeres quemaré todos sus barcos y naves secaré todos sus mares le dispararé a todos sus pájaros pisotearé todas sus rosas le cortaré las alas a todos sus ángeles mataré a todos sus dioses no descansaré hasta que no haya nada en sus poemas luego plantaré allí mis banderas por una poesía etílica desconfíen de los poetas que pretenden escribir buenos poemas la poesía y la estilística no se la van les propongo más bien una poesía etílica que agote sus alcoholes en cada verso yo mismo he intentado escribir buenos poemas algunas veces y muy pronto me daré el cometido de escribir más quizás hasta haga un libro repleto de ellos y lo publique tan solo por darme a mí mismo el placer de escribir una diatriba a modo de prólogo que los triture hasta pulverizarlos porque como ya lo he dicho no creo en los buenos poemas como tampoco creo en los buenos poetas la virtud de la bondad se la dejo a mis perros que jamás han intentado morderme o a mi gato Fritz que es bueno para cazar ratones o a mi pez dorado porque simplemente no puede ser malo ¿cómo podría serlo con una cola tan hermosa? les repito desconfíen de los buenos poetas con sus buenos poemas la poesía si es verdadera ha de parecerse a la vida y yendo más allá diría que las dos han de ser lo mismo viendo las cosas como son la vida para la humanidad de hoy no es buena con su carga de guerras ni desastres ambientales y extraños virus y poderes despóticos y terrorismos mediáticos entonces ¿por qué pretender en medio de tanta penuria hacer buenos poemas? solo nos queda emborracharnos y escribir mal lo peor que se puede poeta radical yo soy el poeta radical el políticamente incorrecto el que haciéndole caso a Helderlin ya no escribe versos en tiempos de penuria los míos son inconversos de mí no esperen poemas de pastelería fabricados en serie cocinados a la temperatura adecuada en los hornos del lenguaje y luego empacados en papel celofán de todos los colores de mí solo obtendrán aquello que les pueda estallar en las manos y en los oídos bombas de relojería en forma de palabras lo mío es un grito enrabietado los versos se los dejo a otros infierno de cobardes el poeta cobarde todavía juega a las muñecas con las palabras sin percatarse que por su puerta se empieza a colar la sangre el poeta cobarde se refugia del derrumbe bajo un pobre escudo de letras muertas el poeta cobarde nació en Colombia un buen país para nacer poeta el mejor para nacer cobarde el extraño país de la poesía el león oscuro de la tarde cayó sobre mí como una piedra ruda y entonces dijeron los dioses hágase en ti la poesía y la poesía en mí se hizo y como en el principio volví a estar desnudo y esta vez no sentí vergüenza sino que reí reía más no poder y mi risa atravesó todos los campos impregnó todas las flores cruzó todos los ríos luego sentí frío un frío tal como no lo había sentido nunca y ya no quise estar desnudo y lloré y me sentí profundamente solo en aquel extraño país de la poesía dolor el dolor de todas las palabras lo sentí primero en el estómago luego subió por la garganta finalmente estalló en la boca el dolor de todas las palabras el grito fue enorme así como el alivio leyendo un poema de D. H. Lawrence en el metro de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 versión subversión del poema de piano de D. H. Lawrence suavemente en el crepúsculo una mujer me canta el metro se detiene en la última estación y yo me bajo ante el paisaje primordial de mis primeros años veo un niño, soy yo sentado bajo el piano extasiado ante el florecimiento de las vibrantes cuerdas que aprietan los pequeños pies suspendidos de una madre que sonríe mientras canta a pesar de mí mismo el insidioso virtuosismo del canto me traiciona en el llanto un corazón que pertenece a esos y a estos viejos atardeceres de domingo every day is like Sunday así dice el canto desgarrado de Morbisey y a este vagón de metro que muere en cada estación y a esos himnos en la cofedora salita de estar guiados por nuestro piano tintineante testigo, el invierno ha asomado la ventana vano es entonces el clamor de esta mujer ante el apasionazo del negro piano su pantalón de negra popelina el libro blanco derritiéndose sobre él el glamour de los viejos días me abluma mi hombría se diluye en el río de la memoria y lloro de nuevo junto al niño de mi pasado ante esta inédita estación que adivina tras la ventana del metro el invierno también se ha transformado apareció de improviso este 11 de septiembre con su intimidante nube de polvo tóxico golpeó la ventana con su furiosa mano invisible y el piano de la memoria volvió a sonar